A pesar de la decisión final, Kerem Bursin y Afsanur Sankaktutan están mostrando poder en las redes sociales. La decisión de finalizar la serie de Kanaalde titulada Jakob Seversen, si amas, rompió los corazones de los fanáticos que tenían grandes expectativas de la serie. La serie, protagonizada por Kerem Bursin y Afsanur Sankaktutan, se despedirá de su audiencia con su episodio número 13. Había una gran base de fans que no esperaban que la serie se despidiera de la pantalla en tan poco tiempo. Sin embargo, al observar las calificaciones, quedó claro desde el principio que el proyecto no tuvo éxito. Cambiar el día de la serie o grandes oleadas de interacción en las redes sociales no ayudaron en nada. Kerem Bursin y Afsanur Sankaktutan estuvieron en lo más alto de las redes sociales durante todo el verano. Sin embargo, esto no tuvo ningún impacto positivo en las calificaciones. Entre los actores masculinos más comentados en la investigación sobre redes sociales realizada por Advat TV, Kerem Bursin está muy por delante de todos sus rivales. Esta situación, que se prolonga desde hace meses, está relacionada por supuesto con el regreso del actor a los sets. Afsanur Sankaktutan también logró convertirse en la actriz de la que más se habla en las redes sociales durante mucho tiempo. Recordemos que Handercel pasó a primer plano por un tiempo, pero en la última investigación que abarca del 12 al 18 de septiembre, Sankaktutan volvió a ser la actriz más popular. Los fans de Kerem Bursin y Afsanur Sankaktutan mostraron su apoyo tanto como pudieron. Aunque la serie Jakobsen es un proyecto que se muestra en más de 20 países, los ingresos generados no son muy buenos, por lo que la decisión final se tomó en el episodio 13. Los fans de Kerem Bursin y Afsanur Sankaktutan ahora esperarán nuevos proyectos. La serie de televisión Jakobsen no parece ser una obra que vaya a ser recordada en el futuro. Sin embargo, no sería un error decir que la influencia de Kerem Bursin está detrás de las fuertes emociones de los fans de las series de televisión turcas en el extranjero hacia el proyecto.